Los sacerdotes de todo el mundo nos encontramos en camino a activar el chakra de la tierra, el corazón de la tierra. Los sacerdotes de todo el mundo nos encontramos en camino a activar el chakra. Los sacerdotes de todo el mundo nos encontramos en camino a activar el chakra. Los sacerdotes de todo el mundo nos encontramos en camino a activar el chakra. Los sacerdotes de todo el mundo nos encontramos en camino a activar el chakra. Los sacerdotes de todo el mundo nos encontramos en camino a activar el chakra. Los sacerdotes de todo el mundo nos encontramos en camino a activar el chakra. Gracias por ver el video. 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 Gracias.